Mujer virtuosa, quien la hallará. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 49. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malkishua. Y los nombres de sus dos hijas eran, el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Primera de Samuel, capítulo 18, del versículo 12 al 29. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual, Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, me o la tita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, y se fue con su gente, y mató a doscientos hombres de los filisteos, y trajo a David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos del 11 al 17. Saúl envió luego mensajeros a casa de David, para que lo vigilasen, y lo matasen a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David, diciendo, Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua, y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, Tráedmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿Por qué me has engañado así? ¿Y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, Porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Saúl hizo los arreglos para que Mical fuese esposa de Paltiel. Cuando David regresó y se convirtió en rey, ordenó que Mical le fuese de vuelta. Y cuenta, según de Samuel, capítulo 3, versículos 15 y 16, que Paltiel lloró cuando le quitaron a Mical. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 44. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 13 y 14. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restituyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 23. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efot de lino. Así, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro uno cualquiera. Entonces David respondió a Mical, Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Después de la era de los jueces, el pueblo de Israel exigió un rey, aún cuando no era lo que Dios tenía planeado para ellos. El primer rey de Israel fue Saúl, hijo de Cis, varón de Benjamín. El rey Saúl era el padre de Mical, que significa, ¿quién es como Dios? Mujer de emociones fuertes, que fue incapaz de controlar las circunstancias importantes de su vida. Su hermano Jonatán era el mejor amigo de David, y su hermana mayor Merab había sido prometida como esposa de David por Saúl como recompensa por su lucha contra los filisteos. Pero su padre cambió de parecer cuando se acercó al momento de entregarla. El pueblo de Israel estaba tan complacido por la valentía de David que le cantaba canciones de alabanza. Viendo esto, el rey Saúl se puso muy celoso de David y sus celos le condujeron a hacer mucho daño. Hasta atentó contra David en varias oportunidades. Saúl supo que su hija estaba enamorada de David y elaboró un plan contra David pidiéndole que su dote matrimonial consistiera en los prepucios de 100 filisteos. Saúl estaba seguro que David perecería en el intento. Solo por ella, David mató no solo a 100, sino a 200 filisteos, a fin de probar que la merecía. El rey siguió con sus intentos de matar a David y nuevamente fue salvado en esta ocasión por su mujer huyendo a través de una ventana. En este suceso colocó una estatua y la puso sobre la cama haciéndola pasar por David que estaba dormido. Se alejó de la ventana agradecida por la oportunidad de haber ayudado a su marido a escapar. Bajo circunstancias normales, es incorrecto desobedecer al padre o resistirse a la autoridad legítima. No obstante, en este caso, Mika mostró un osado desafío a un padre que había perdido la razón debido a su odio por David. Ella demostró gran valentía al salvar la vida de su esposo. Aún así, David se vio forzado a vivir en el exilio como un forajido. Pasaron unos cuantos años cuando Mikal estaba nuevamente asomada en la ventana mientras observaba la escena que se desarrollaba abajo. David, que ahora era rey, había entrado en Jerusalén saltando y danzando delante del arca del pacto que llegaba a la ciudad. Le pareció ridículo a Mikal verlo así. David ofreció los sacrificios y bendijo al pueblo. Luego, entró a su casa para bendecir su hogar, pero la hija de Saúl le salió al encuentro con una mirada desdeñosa. Dos veces observó Mikal a David desde una ventana. En la primera escena, las escrituras la describen como la mujer de David, la segunda como la hija de Saúl. En efecto, su actitud había cambiado tanto que quedamos desconcertadas al ver cómo observaba ella a David. Estos versículos muestran el resentimiento de Mikal. No sabió de haber reprochado a su marido públicamente por sus acciones cuando salió a recibirle. Nos encontramos con una mujer que comete el error de fijarse en las apariencias, en lo externo y no en lo interno, en el corazón, donde las escrituras nos dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. La lección más obvia que tenemos de Mikal es acerca de la falta de armonía, la infelicidad y la tragedia que sobreviene cuando una pareja no rinde culto juntos al Dios único. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Y Mikal, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. El amor inicial de Mikal por David no fue suficiente como para asegurar un matrimonio feliz. A menudo, la gente se quiere casar pese a las diferencias de fe entre ellos. Creen que el amor del uno por el otro mantendrá unido el matrimonio, pero no es así como las escrituras nos muestran. En Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, dice Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Las familias deben enseñar a sus hijos a comprender este principio básico en un matrimonio si quieren que la bendición de Dios esté en sus hogares. Mikal tampoco comprendió, ni siquiera trató de comprender las intenciones de su esposo. Las consideró incorrectas y se lo reprochó. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 20 al 22. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo a Mikal a recibir a David, dijo Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mikal, Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David adoró a Dios con total entrega, con corazón sincero. Esta es la adoración que al padre le agrada. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad, porque también el padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Su devoción era tan profunda, tan real, que necesitaba expresarla a través de una alabanza desbordante y de una danza con gran entusiasmo. Y aún cuando David le explicó, Mical no supo pedirle perdón. Muchas veces juzgamos indebidamente a la gente porque no comprendemos sus razones. El verdadero amor dado por Dios entre un hombre y una mujer produce armonía y comprensión. Un hogar cristiano debe ser un lugar seguro y feliz, en el que el esposo ama verdaderamente a su esposa y la esposa respeta con sinceridad a su marido. Las escrituras en Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 33, nos enseñan lo siguiente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Desde Radioluz a las Naciones, queremos anunciaros que los viernes, a partir de las cuatro y media hasta las seis, estará en directo el programa Mujeres de la Biblia. ¡Os esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! En tu reino, Señor Sé que es tiempo de postrarme Y con mi corazón Pedirte perdón Gracias por ver el video